Pablo Bacar Silencio Si quieren acercar así escuchamos entre todos o nos escuchamos todos Bueno principalmente la reunión es para estar todos al tanto de que es lo que está sucediendo más allá de los hechos que nos vienen pasando a todos Esta reunión surgió de un grupo de vecinos que en el boca a boca por suerte hoy somos un montón y seguramente hay un montón de gente que por sus obligaciones no pudo venir pero el objetivo de todo esto es que podamos vivir tranquilos y cada uno haciendo sus actividades y pensando en otra cosa que no sea che no puedo salir a Broglia o a la panadería porque me van a pegar un tiro, me van a robar o me van a tirar la puerta abajo creo que lo que está pasando últimamente es esto de que nos tiran las puertas abajo y uno la verdad que dice bueno o sea no hay fin si dejamos que esto siga sucediendo así que bueno yo no los conozco a todos pero bueno yo soy Pablo, vivo acá a Media Cuadra hace más de 10 años que vivo en este barrio y bueno hoy por supuesto que a la gente que vive enfrente de mi casa la vuelta y demás si nos conocemos la idea de hoy es contar que cosas más allá de los hechos que todos sabemos y lamentablemente yo la otra vez hacía una lista porque vino un medio a casa y charlé con un segundo con Nelson Castro entonces hablamos con Silvia y con Mala y bueno tenemos 15 hechos seguramente sean más y que seguro es más pero bueno es más allá de esos hechos es cómo nos vamos a organizar todos para cómo ver cómo salimos de esta situación ideas hay un montón yo creo que la idea que salga de un grupo de vecinos que somos todos nosotros no es mejor va a ser la super idea si uno va y va a tal lado solo y otro va para aquel lado solo me parece que trabajando y moviéndonos en grupo me parece que se están logrando un montón de cosas quizás en estos 3, 4, 5 días que pasaron se lograron ciertas cosas que individualmente no lo pudimos conseguir un poco lo que vamos hablando en el grupo de WhatsApp que tenemos y demás es no hay una bandera política yo por lo menos no la quiero yo tampoco no creo que nadie la quiere creo que eso coincide con todo y lo único que queremos es avanzar y decir bueno che me tomo un mate con mi vecino o guardo el auto tranquilo o me voy al cine tranquilo y mi hijo se queda en casa y voy a estar tranquilo o sea yo creo que ese es el común de esto los caminos que estamos estamos siguiendo son varios salimos en los medios o varios vecinos salieron en los medios la verdad que es muy difícil salir en un medio con la cámara ahí y que quizás atrás tuyo está tu casa así que la verdad que yo me ponía al lugar de los vecinos que hablaban con su casa detrás y contando todas las cosas que pasaron y decía che la pucha yo no puedo ser menos que esa persona porque está poniendo la cara por mí ¿no? o sea le pasó a él pero le podría haber pasado a cualquiera de nosotros simplemente es eso tenemos que ir por varios lados con los medios con twitter con facebook con lo que sea y también me parece que tenemos que seguir el camino de las autoridades porque nosotros solos acá diciendo bueno nos cuidamos entre todos no necesitamos que la policía reaccione necesitamos que el intendente reaccione necesitamos que el diputado lo que sea tiene que que escucharnos y nos tiene que dar bolilla porque si no ahí es donde nosotros deberíamos duplicar lo que hacemos pero los necesitamos ¿no? ¿por qué? porque no es imposible estamos en una ciudad dentro de un barrio y sería una locura decir bueno listo nos armamos y vamos contra esto ¿no? no nadie piensa eso no por supuesto pero si creo que es muy importante ya que somos un montón que nos estamos juntando es que apelemos a la solidaridad todos tenemos o muchos toda esta zona está teniendo el botoniste de pánico yo soy de Gatimedia lo tenemos hace un tiempo es muy importante que cuando suena le da un poco la voz subí que cuando algún vecino por la circunstancia que sea toca el botón que prendamos las luces y que salgamos creemos que la cosa está peluda y peligrosa le damos a la policía toquemos el botón toquemos la cocina hagamos a mí me pasa muchas veces que suena que suena el aparatito que alguien se equivocó bueno no a veces le toca bueno no importa salgamos igual mira che pasamos que salga y dicen que allá no se escucha nada perdón allá no digo que es muy importante que si aportamos el botón de pánico que la gente salga que toque las bocinas que no se ponga en peligro pero que prenda las luces tal cual eso que continúen con la alarma por favor que hable uno solo si me parece que eso es muy importante porque también los delincuentes ven ah casi todos estos quienes pusieron esto pero no sale nadie entonces no le digo que salgamos a hacer hacernos lo hacen no o sea tenemos que cuidarnos pero también mirá al vecino o por ahí hay gente que yo en la TME ya se presenta y no conozco o por las reuniones de la alarma conoce un montón de gente ahora estamos con nosotros estás entrando y dice a quien lo conozco me denes vernos un poco más las caras y que no seamos tan anónimos porque de última estamos en la misma tenemos familia trabajamos estamos tranquilos no, no exactamente porque o sea hay que seguir y seguir pidiendo pero mientras tanto algo científicamente ejercitivo ninguna cosa extraña hay que hacer hay que comprometerte Pablo mi nombre es Alejandro desconsulto yo soy de acá de avenida Mitre fui testigo también de una reunión hace meses atrás cuando sobre el Izalde se habían dado varios hechos como consecuencia de eso se habían cortado los árboles a partir de ahí se había visto un patrullero en una esquina que duró 15 días 30 días vocacionalmente les pregunto después de todo esto que pasó hicieron alguna presentación en Mitre en el pueblo judicial porque en ese momento se había presentado alguien que creo que es de la subsecretaría de seguridad López puede ser no Martelo Rey y Mónica Girelli bueno había una y una tal López que estaba en la subsecretaría que se había presentado había venido gente de la municipalidad que habían cortado los árboles y había quedado ahí el tema es por eso les consulto si hubo alguna presentación más allá de un petitorio si alguien escuchó como para tratar de aislar cosas que pasaron porque generalmente escuchamos en el barrio más de uno más de uno vivimos hace más de 10 años uy pasó acá y pasó en 5 o 6 casas viene todo reuniones todo el entusiasmo de ese momento pasa un mes queda en el olvido hasta que dos meses después de tres meses y hace más de 10 años o sea que si empezamos a preguntar ya conocemos muchos hechos y la realidad es que pasa lo mismo se presentan las denuncias viene un policía con cara buena a escuchar toma nota te deja una lista de los celulares para llamar en algún momento no al 911 y no hay respuesta y eso va durando y pasan los años por eso a ver si se puede hacer algo que pueda ser más consistente más de durar porque hay muchísimas buenas intenciones en esto y todos tenemos temor todos sabemos de situaciones hay cosas que podemos hacer desde los cercanos que cuidarnos unos a otros el teléfono un botón antipánico pero la verdad que necesitamos una ayuda un poco más grande y más organizada como para decir bueno que esto dure en el tiempo porque vamos a ver patrulleros seguidos como vimos ayer yo digo ayer porque los vi ayer a la noche pero bueno van a pasar una semana o dos por eso Silvia Silvia decirle que estuvimos en mi pueblo presentamos la nota esa bueno que hable pero silencio buenísimo el punto yo bueno yo veo acá no obligado sería bueno escuchar un poco lo que pasó en el polo judicial con eso que fue lo que pedimos el petitorio lo que firmamos y los vecinos que nos acercamos allá la verdad que no querían que nos vean con las cámaras porque la verdad es esa pedían que vayamos adentro cuando TN no quería hacer la nota y era todo así yo tampoco tengo ninguna bandera política y tampoco la quiero tener y ni me interesa quiero estar tranquilo en mi casa o en mesa de entrada o en alguna fiscalía no, no, no ¿dónde fue? en mesa de entrada no, después se entregó una fiscalía se entregó se entregó se lo presentaron al fiscal general que está ahí sí sí al doctor de voto no, no, no escuchame la doctora Gela Mari abogada Fernández que viene a otra esquina fuimos con ella con la mesa de entrada y después la recibió el jefe de fiscales el doctor de voto y le va a dar una entrevista de aquí a una semana algo así dijo y bueno quedó en eso con los tres petitorios seguridad iluminación y cámaras algo así lo llegan a escuchar todos después subimos al centro de monitoreo para ver las cámaras todo como funcionaban no hay un montón de pantallas monitores un montón cada monitor tiene como 6, 7, 8 cámaras en chiquito pero la amplían cada operador funciona un cierto tipo de cámaras una cantidad las cámaras son giratorias a 360 grados las maneja un solo operador o operadora son fijas pero se giran lo que pasa que lo comentaba la jefa en ese momento está fija o giró así la cámara y hay un robo acá no lo detecta el tema es que se giran continuamente son muchas cámaras y creo que está falta de administrar algunos más todavía por cierta cantidad de cámaras no sirven esas cámaras no sirven 15 cámaras bueno bueno eso y después esas cámaras no sirven a ver esas cámaras no sirven porque uno piensa que cuando le dicen giran entre 160 grados uno se imagina que la cámara siempre está filmando pero resulta que no filma entre 60 si al tipo que la tiene en la mano se le ocurre con el mouse enfocada yo ayer cuando estuve vi la cámara que enfocaba en el salde y dorrego estuvo quieta en mi casa el tiempo que estuvimos ahí ayer si con alcance pudo mirar la abeja que estaba en la flor del arbolito de la calle lo vi yo ayer o sea que si el tipo está media hora mirando la abeja no ve lo que pasa alrededor por más que la cámara gira siendo pero la cámara está así enfoca en el lugar si el pistán pide eso hay un zoom que atrae a la cámara la cerca eso lo hace el pistán o la policía que encarga es así eso que vimos los vecinos es lo que decían hay un zoom que amplía la pantalla y sale a cerca o chaleja lo que sí se le pidió a la organizadora de las cámaras en vez de haber 15 cámaras para un solo operador en el barrio que está más caliente que haya 5 cámaras para un operador eso se le pidió y ella dijo que sí que iba a acceder a eso porque nos parecía muy buena la idea para que estemos más monitoreados en sí la realidad es que esto sirve y no sirve lo que habría disculpame lo que habría que pedir es que poden los árboles porque la cámara de espurio está a la parte del árbol perdóname te voy a decir algo fueron a la casa de ciertos vecinos y dijeron mi árbol no se poda ah bueno entonces la cámara de espurio obligada y Dorrego la conectada en el lunes a las 4 y media de la tarde un vecino que dijeron mi árbol no se corta silencio la gente no quiere algo muy importante para y dan la palabra y empieza la discusión somos un montón de vecinos por suerte pero lo que les pido es levanten la mano y de alguna medida digan bueno que tomen la palabra que el vecino se presente por empezar a hablar por diferentes lados yo estoy mirando para allá pero escucho yo soy de Dorrego y entre Ensenada y Casela Piñeiro la cámara de espurio y Dorrego la conectaron el lunes 4 y media de la tarde porque los vi yo la cámara hace 15 días que está pero no funcionaba y el árbol de Dorrego para el lado de obligado tiene 3 árboles que son más altos que la cámara o sea que no funciona o sea esa cámara anda para aquel lado con esto de acá también pasa o sea hay que pedir aparte que hagan una poda generalizada porque en la cuadra del intendente está todo podado está todo iluminado y está todo custodiado y nosotros estamos a la buena de Dios y pagamos impuestos igual que todo el mundo vamos yo